Música Mom, donde está la comida? Mom Oh, mamá, si, yo voy a Costco, si, con pro o pavo, adiós. Oh, mamá, si, yo voy a Costco, si, yo voy a Costco, si, yo voy a Costco. Oh, mamá, 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 si, yo voy a Costco. Yo voy a Costco. Oh, mamá, si, yo voy a Costco.